El gobierno lucha permanentemente por eliminar monopolios. Cuando recién subimos al poder, al poco tiempo eliminamos uno de los monopolios que existía, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, cual era los taxistas. Hoy día estamos también luchando con un monopolio que existía en los puertos. Es un problema difícil, pero tengan la seguridad que el gobierno busca por todos los medios dar las mayores posibilidades a la mayor cantidad de ciudadanos chilenos que vivirlo merece. También estamos preocupados de la parte agrícola, que es lo que les interesa a ustedes. Estamos buscando la forma como llevar adelante una política que en realidad sea que permita una agricultura firme, fuerte, de progreso. Una agricultura que tenga solidez. Para ello me voy a reunir mañana en los pasos iniciales con algunos agricultores para conversar con ellos. Creo que es conveniente que los agricultores se agrupen, no para formar sindicatos ni agrupaciones gremiales, sino que para ver la forma de traer acá a una persona que venga a diagnosticar qué cosas hay que hacer con la agricultura. Mis queridos amigos de Murchén, les agradezco mucho este acto, esta reunión, porque me ha permitido tomar contacto con ustedes, me ha permitido conocer más de cerca los problemas, ver la realidad, porque el presidente que os habla no quiere gobernar sentado en un escritorio, quiere estar junto a ustedes, junto a los ciudadanos, porque así conoce la realidad de cada uno. Gracias. 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 Gracias.